Uy, no llega así, prender la cámara o no, porque ya es tarde, pero quiero empezar a hacer los vlogs, pero no sé, no sé. Y como ahorita tengo un desorden en el cuarto porque lo estoy moviendo otra vez, miren, moví el espejo a esta mesa y la computadora acá. Así que ando viendo eso, además que me acabo de llegar de recoger a maldito de la escuela y ando bien cansada. Pero les quería enseñar el desorden que tengo y después cómo se mire al cuarto recogido. Y siento que eso puede ser como un vlog, pues algo para el canal de vlogs, porque tengo mucho que no le subo algo. Y también porque muchos han querido ver mi cambio durante el embarazo. Y pues creo que es una manera muy fácil para yo poderles enseñar mi panza así. Voy engordando, enflacando, lo que sea. Pero bueno, ahí les enseño el cuarto cochinero que tengo. Pero miren, aquí les voy a enseñar primero, a ver si se alcanza a ver. No, vamos a ver si acá se alcanza a ver. Yo creo que aquí mi panza, aquí está. Para las que quieran ver mi panza. Se mira un poquito oscuro, pero es por la luz, que aquí casi no tengo luz en el cuarto. Pero ahí la llevo. Y bueno, ahí tengo todo este desorden, miren. La cama, tengo todo ahí. La tele, la mesa. De ese lado tengo el espejo y la computadora. Así que voy a acabar de acomodar aquí. Y les voy a enseñar cómo es que yo cambio este cuarto. Mátalo unas cuantas horas. Porque aquí tengo que acomodar el maquillaje que uso todos los días. Aquí lo voy a poner. Tengo que acomodar todo esto. Acomodar todo eso que tengo aquí arriba. Tender la cama. Este maquillaje de aquí. Esas yo creo que las tengo que acomodar también en el otro lado. Y esos cajones limpiarlos. Pero arriba ya más o menos ahí quedó. Así que vamos a terminar. Ok. Ya más o menos limpié. Acá estoy yo, toda fodonga. Y bueno, aquí está la mesa. Los teléfonos se quedó por un lado. Los cajones. Nomás dejé unos cuantos. La cama así sencilla. No quiero ponerle una colcha grande porque me da mucho calor. Ahorita con el embarazo siento un chorro de calor. Y simplemente duerme con esta almohada. Y la cobija esta. Y mi novio nomás duerme con una almohada. Me gusta dormir con muchas almohadas. Y de este lado y abajo tengo todavía un desorden. Porque entonces voy a hacerlo para una rifa. Así quedó mi tocador. Déjenme la apago aquí. A ver si se mira mejor. Ok. Ahí está. Se mira mejor así, ¿da? Y bueno, aquí está el tocador. Como les decía, eso de aquí abajo son cosas para una rifa. Aquí tengo que limpiar mis brochas. Por eso dejé esos limpiadores. Esa es la que uso cuando voy a grabar. Estos foquitos son los que tenía atrás de mis videos. Pero voy a poner la repita aquí arriba. Y ahí es donde voy a poner los foquitos. Ahí está la tele. Y pues así es como quedó. Más o menos. Y en este cajón simplemente dejé las cosas que puedo utilizar a diario. No son muchas cosas como pre-bases, bases, kits de contorno, paleta de sombra, para la ceja, para los labios. Bases para los ojos, delineadores, rubores y cositas así. Aquí tengo las brochas. Aquí en este no sé si lo voy a cambiar. Lo voy a dejar aquí. Eso es para limpiar mis brochas. Ahorita las voy a limpiar. Y acá nada más tengo este espejito que es para... El que uso más bien para verme más cerquitas. Y en la computadora nada más dejé mis brochas. Estas dos costas de aquí. Mi veladora, la computadora, mis audífonos. Y ya. Aquí tengo los cuadernos. Y de este otro lado dejé mis plumas y eso. Y es todo. Aquí tengo el espejo, el grande. En el que me miro. Y es todo. Ya pasaron como unas cuantas horas de que terminé de limpiar el cuarto. Y ahorita me acabo de salir de bañar. Y bueno. Ahorita que ya puedo hablar con ustedes un poquito. Para antes de subirles el vlog. Para explicarles más o menos que es lo que ya quiero hacer. Estaba pensando ya en hacer los vlogs y todo. No hay ninguna razón por la que no hacía los vlogs. Simplemente como que no quería poner a mi familia todavía. Pero me pongo a pensar que si eso es lo que ustedes me están pidiendo. Pues es lo que tengo que estar subiendo. Y más que nada porque también es bonito tener recuerdos así como de embarazada. De cuando tenga la baby. Así como con Manolito. Que tenía videos de este. Desde que estaba chiquito. Y poder ir a mirarlos ya que esté más grandecito. Siento que. Que es como más bonito. A ver déjenme quito este pelito. Y por lo mismo dije mejor. Dije me pongo a. A grabar. Aunque no sea. Mucho. Pero lo poquito que les grabe. A enseñárselos. Ahorita nomás les mostré. El cambio que hice de mi cuarto. Porque. Es donde voy a estar grabando. Me van a mirar casi la mayoría del tiempo. Ya después me van a mirar como en la cocina. Es que casi siempre me la paso aquí. En el cuarto en la cocina. En el cuarto en la cocina. Les voy a mostrar poquito de los niños. O si salimos yo y mi novio. Cuando ellos salen en la escuela. O lo que sea. Este. Les voy a estar mostrando. Un poquito de todo. Pero. Si. Ahorita me voy a sacar la ceja. Porque ya tenía días que no me la sacaba. Y está bien peluda. Y mañana. Les voy a grabar un video. De que es lo que voy a tener. Si me siguen en Instagram. Ya saben que es lo que voy a tener. Este. Pero. No he subido aquí en el. En YouTube. Así que también eso se los tengo que grabar. Para la gente que no tiene Instagram. Y. Se enteren por medio de YouTube. Al igual. En el otro canal. Voy a estar rifando. Unas cosas. Esta paleta. Esta de aquí. Tengo una nueva. Les hice un maquillaje con esta paleta. Así que se las voy a estar rifando. En el canal de belleza. Aquí se los voy a poner abajo. Para que vayan. Y se suscriban allá. También. Voy a estar rifando. Unos. Productos de. Cuidado de la piel. Que yo utilizo. Y. Que otra cosa. Si creo que por ahorita es eso. Son esos dos sorteos. Porque no les he hecho uno. Y. Y creo que ya. Ya es ahorita. De estarles regalando algo. Ni siquiera. Algo no. No muy grande. Pero. Algo para. Agradecerles el apoyo. Eso sí chicas. Los sorteos son simplemente. Para la gente que vive en Estados Unidos. Ahorita. Estoy viendo. De los envíos a México. Todo eso. Así que ya que me investigue bien. Este. Un poquito más confiada. Que se haga un sorteo internacional. Pero. Esos dos que voy a hacer. Van a ser este. Para la gente que vive dentro de Estados Unidos. Ya si ustedes tienen un familiar. Que vive aquí. Y este. Y quiera entrar por ustedes. También lo puede hacer. A ver. O si ustedes viven en México. Y tienen alguien que vive aquí. En Estados Unidos. Pueden entrar. Y si ganan. Este. Me dan la dirección. De la persona que vive aquí. En Estados Unidos. Y ya. Que yo se los mande a ustedes. O se los entreguen. Esa sería otra manera. Entonces. Esas son las cosas. Que voy a estar haciendo ahorita. Voy a ver si mañana. Les voy a empezar a vlogger. Desde temprano. A ver si alcanzo a hacer algo. Porque ahorita. Como me la pasé limpiando el cuarto. Afuera. Falta. Este. Recoger y limpiar. Tengo que lavar. Y cocinar. Mañana. Así que también mañana. Les puedo mostrar. Lo que voy a cocinar. Se hace que voy a hacer. Enchiladas verdes. Y les puedo mostrar. Lo que. Lo que estoy cocinando. Y bueno. Aquí voy a dejar este vlog. Es muy cortito. Simplemente. Las quise saludar. Regresar a. A mirarlas. Para avisarles. Que voy a tratar de hacerles vlogs. No van a ser diarios. Ahorita. Voy a ver si los puedo hacer diarios. Pero poco a poquito. Quiero agarrar este. El ritmo otra vez. Porque también tengo que grabar. Para el otro canal. Y luego tengo que ir a recoger. A manito en la escuela. Así que. Como que. El horario de su escuela. No se presta mucho al mío. Y como que. Me enguazo un poquito ahí. Pero voy a acomodarme. Un poquito bien. Con mi horario y todo. Y. Voy a ver que. Como puedo hacerle. Para. Poderles vloggear diario. Y todo eso. Pero yo les voy a ir avisando. Poco a poquito. Y bueno. Muchas gracias por ver este vlog. Nos miramos en el próximo videíto. Adiós.